Desde la Olimpia, adelante Isabel. Gracias Jimmy, sí, aquí estamos con Kevin López, que bueno, está disfrutando el partido hoy desde la grada. ¿Cómo estás Kevin? ¿Cómo ha visto primero que nada estos primeros 45 minutos de Olimpia? ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Saludos a todos. No, bien, bien. La verdad es un partido muy entretenido. Lo importante es que se va ganando, los compañeros están jugando bien. Y eso es lo bueno, estamos disfrutando. Y se da un poco la expectativa por el cambio que hubo en cuanto a nombres de jugadores, ¿no? De los habituales titulares, hoy no salieron. Sí, me imagino ahí el planteamiento del profe. Sabemos que venimos recién de una pretemporada, un partido muy exigente el fin de semana. Entonces, creo que, me imagino que el profe pensando en el siguiente partido también, que es muy importante, el día martes. Entonces, pensando en eso, que estemos bien, igual, esto es Olimpia y sabemos que independientemente del equipo que esté adentro, siempre hay capacidad y hoy se está demostrando. ¿Y cómo has ido con el tema de tu lesión en cuanto a la recuperación? Bien, bien, gracias a Dios de esta semana, pues, recién antes de venir la pretemporada tuve una molestia ahí. Entonces, tuvimos que parar estos días, ya estamos bien. Ya el día de mañana vamos a entrenar con todo el grupo, a ver cómo nos sentimos. Esperamos ya estar bien y estar nuevamente en la cancha. ¿Vas a viajar a Nicaragua para Real Esteliz? Todo depende del entrenamiento, cómo me sienta mañana, cómo voy a todo. Entonces, ya el profe va a tomar la decisión si estamos bien para... Por eso no... Disculpa. Sí, no, no. Por eso no estabas en la banca hoy, te dan más días. Sí, por eso no estabas en estos partidos, porque queremos recuperarnos bien, porque sí, la molestia que tenía, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, pero ya estamos bien. Como repito, vamos a ver el día de mañana cómo me siento, entrenar con el grupo y pues el profe ya iba a partir a ver si me tomo en cuenta. Ok, Kevin, muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo Montes también está acompañándote y disfrutando de lo que resta de este partido. Regreso con ustedes.